La verdad que la parte de nutrición es la parte oculta del deporte. Los chicos tienen que entrenar todos los días. Aparte de entrenar en el agua, su vida, su alimentación es muy importante para tener un buen rendimiento. Entonces por eso nosotros aconsejamos la nutrición, el contacto con los profesionales de acorde para que ellos puedan desarrollarse en mejor forma. Bueno, explícanos específicamente en esta jornada que estamos viendo. Bueno, mi nombre es Tatiana, soy la directora de NutriCenter Group. Somos un grupo de especialistas en deporte y antropometristas. Y lo que hacemos hoy puntualmente acá es una jornada de mediciones antropométricas. El objetivo es evaluar más allá del peso corporal y la altura, que son las medidas básicas, la composición corporal de los chicos. Es decir, cuánto músculo, cuánta grasa tienen, para poder, en el caso que lo requieran, hacer un plan de alimentación acorde para favorecer justamente su composición corporal. Porque, por ejemplo, si tenemos un chico que tiene un alto porcentaje de grasa y bajo en músculo, su rendimiento no va a ser el mismo si fuese en el caso inverso. Entonces, lo que buscamos es justamente esto, que tengan una alimentación equilibrada, acorde, y más en estas etapas en donde están con mucho desgaste físico y en pleno desarrollo, que son adolescentes, niños y adolescentes. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que hacemos y hoy estamos haciendo todas las mediciones. Creo que estás con algunas colegas. Sí, son las nutricionistas que trabajan en el equipo. Estamos en cuatro sedes, en Belgrano, en Nordelta, en Martínez y en Benavides. Así que, bueno, trabajamos todas juntas distribuidas en las distintas sedes. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? A través del Instagram, que es mi cuenta, que es Tati Nutrición, o la del equipo, que es Nutricenter.grup. Para nosotros el tema de la nutrición es una base importante para que los chicos tengan, como dijo la profesional, un desarrollo equilibrado. No solamente el entrenamiento, sino la parte oculta, que es la alimentación. Un chico bien alimentado, donde pueda tener mayor musculación, mayor rendimiento, va a hacer que ellos puedan progresar sanamente. Que no se lesionen, que no se lastimen, porque justamente lo que tenemos que evitar es que un chico que no tenga musculación se lesione. ¡Suscríbete al canal!